¿Puedes imaginar qué es lo que pasaría si por alguna razón no funcionara la inyección letal en un sentenciado a muerte? ¿Se le perdona la vida o se hace un nuevo intento? El día de hoy haremos un video muy interesante en el cual podrás ver cómo es el proceso de un sentenciado a muerte, lo que ocurre minutos antes, sus últimas palabras y lo que pasaría si la inyección letal no funcionara. Antes de iniciar con el video nos gustaría comentarte una pequeña dinámica, y es que si quieres ganarte alguna tarjeta de regalo, lo único que tienes que hacer es ver nuestro video anterior y buscar un código en cualquier parte del video, ya sea en los comentarios, en la descripción o en el propio video. Estaremos escondiendo códigos gratis, así que ve y busca algunos, el link está abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos con este video. Una vez que la sentencia está hecha, llega el día final en el cual se realiza la ejecución. El prisionero entra en una habitación custodiado por guardias, donde en medio hay una camilla que verá sus últimos momentos. Este es atado con cintas muy resistentes para evitar cualquier tipo de movimiento. A un lado de la habitación hay un cuarto desde el cual se va a monitorear todo el proceso, y desde ahí mismo se suministrarán fármacos a este prisionero. Curiosamente, en esta habitación también hay un teléfono, desde el cual se dará la orden y la autorización para comenzar con la ejecución. Una vez el prisionero está atado y todo está listo, es hora de comenzar con el proceso de la inyección. La inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen inconsciencia, parálisis respiratoria y finalmente un infarto. Primeramente se prepara al condenado y se le inyectan los tubos que se encargarán de llevar todos los fármacos al interior de su cuerpo. Tiempo después llegan los miembros de la prensa, testigos y familiares. Se abre la cortina y se inicia el procedimiento. Y aquí será el punto en el que se dictará la última sentencia y podrá dar sus últimas palabras. Durante todo momento se le mantiene informado al gobernador sobre lo que está ocurriendo. Gracias. Gracias. I hope that the family of Mr. Charles is able to move on after my passing. I am truly very sorry for what I have done. Finalmente, después de la autorización, se le inyectarán los primeros fármacos. Estos se van a encargar de dejarlo inconsciente para que no sienta ningún dolor o sufra. Se darán 5 minutos para que el sedante haga efecto, y después podrán proceder con la inyección letal. Una vez pasados los 5 minutos, se aseguran manualmente de que el condenado esté en efecto inconsciente, para así poder proceder. Lo curioso aquí es que el prisionero aún estaba consciente, pero inmovilizado. Él podía sentir dolor, pero no podía moverse. Este fue el momento en el que se activó la inyección letal. Minutos después, el prisionero comenzaba a gritar. El personal perdió la cabeza sin saber qué hacer. Esta es la razón por la que se piensa que muchos condenados prefieren la silla eléctrica antes que la inyección letal. Pero tranquilo, sabemos que esto es difícil de ver, pero deberías saber que esto no fue más que una simple representación de una situación que podría ser real. No te asustes, nada de esto sucedió. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? ¿Tú qué harías en esta situación? No olvides suscribirte a este canal. Publicamos contenido sumamente interesante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!